muy buenas amigos de youtube que tal soy raúl sgm7 de gamer y bueno chavales sean bienvenidos al décimo capítulo de la serie del juego de harry potter hogwarts mystery y bueno lo primero que muchísimas gracias porque ayer en el capítulo 9 ni más ni menos que lo revetamos con 7 likes solamente faltaban 3 likes más y hubiésemos llegado a los 10 likes pues bueno hoy va hoy domingo 28 de febrero se viene lo más épico del canal y es ni más ni menos que pues finalizar nuestro primer año en hogwarts madre mía pues ha llegado ya en un momento que se nos ha pasado ya el tiempo totalmente se nos ha pasado el curso totalmente nuestro primer año totalmente volando y bueno pues aún seguimos en el capítulo 9 porque quería hacer esta parte porque quería quería yo ver la reacción de damblade porque os acordéis que bueno voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue ayer el capítulo 9 bueno pues el capítulo 9 se titulaba dentro de la sala que pasó pues que ya entramos a lo que sería al pasillo prohibido con roguan y ben que nos acompañaron roguan le tiró una pócima adormecedora a la señora norris para que se quedara totalmente dormida eso es lo que pasó entramos a la bueno intentamos abrir la puerta con a lo mora lo hicimos y hasta que al final llegó me lo siguió además no sirvió médula para fastidiarnos lo que sería el plan de poder verlo de las bóvedas malditas bueno qué pasó pues que médula dentro a la sala ok pues hasta ahí todo bien hasta que al final qué pasó entramos nosotros a la sala y lo peor de todo es que médula se quedó pegada totalmente se quedó pegada al hielo que no se podía ni escapar aparte se nos complicó más todavía porque la puerta 0 se congeló el hielo se expandió por toda la puerta dejándola congelada bueno aparte de que roguan se pegó al hielo también se pegó al hielo les tenemos que salvarles a los dos incluida médula aunque tenemos una opción de hacerlo o no hacerlo y lo que tuve que hacer es salvar a médula que si no vamos bueno luego luego también hicimos una clase una la clase de vuelo que era despegar y aterrizar y aparte lo primero cosa con su además estuvimos consultando lo del tema de la copa de las casas y vamos cuartos en la copa de la casa lo tenemos bastante complicado para poder ganar la copa de las casas pero todo puede cambiar hoy en el último en el décimo capítulo así que en el décimo capítulo que en este caso pues en nuestro último día en Hogwarts se supone el último día de nuestro primer año en Hogwarts así que todo puede cambiar hoy en este capítulo así que recordamos que Slytherin va primero con 440 puntos segundo le sigue le sigue con dos puntos menos le sigue Ravenclaw con 438 puntos tercero Hufflepuff con 426 puntos y nosotros que estamos mazo de marco 379 puntos lo llevamos demasiado complicado aunque puede haber un milagro hoy en este capítulo y puede cambiar totalmente las cosas y hasta el ganador de la copa de las casas que también puede pasar así que vamos a ver y además hablamos con Angélica y Angélica está totalmente enfadada además hablamos con Rowan sobre el mensaje que encontramos escrito en el hielo y además estuvimos visitando lo que sería la escuela de el club del duelo de Hogwarts que además hicimos una primera batalla y hay que hacerla la siguiente así que vamos a ver vamos a hablar con Dumbledore que quiere hablar con nosotros seriamente no sé si es por lo que hicimos y aquí está Dumbledore así que vamos a ver a ver qué quiere profesor Dumbledore gracias por venir a verme Raúl por supuesto profesor Dumbledore yo es hermoso no es así además estamos de noche u el patio de noche madre mía pero es que salgo al patio y de noche que bien señor una noche tranquila el aire fresco esta serenidad pone todos tus problemas en perspectiva verdad suelo venir aquí para tomar decisiones importantes mi prefecto dijo que quería hablar conmigo sobre todo lo malo que hice este año y sobre lo que pasó con el hielo maldito o se le está contando además madre mía se le estoy contando lo de hielo maldito al profesor Dumbledore luego sabe que puede pasar estarás esperando uff estarás esperando un regaño pero me parece pero me parece que quieres preguntarme algo las bóvedas malditas mi visión las bodas malditas o mi hermano no sé si decir mi visión vale profesor tuve una visión vi una armadura viviente de pasadizos secretos y en lo maldito cuando escuché sobre el hielo tuve que saber qué ocurría pensé que tenía algo que ver con mi hermano interesante creo que todo se volverá más claro en los años que te quedan en Hogwarts no va a expulsarme cometiste muchísimos errores este año Raúl pero demo pero demostraste mucho valor compasión e ingenio tienes un futuro prometedor considerando todo eso me parece que te has ganado 100 puntos para griffin cuidado 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 os acordáis como íbamos a la copa de las casas no os acordáis como íbamos a la copa de las casas no pues ojito además tenía que comentar antes una cosa antes de continuar y es sobre la encuesta que ha habido ahora 14 votos pues ojito 14% hay un empate entre con 14% entre Ravenclaw y Slytherin Hufflepuff 29% y con 43% griffin 2 sigue primero un griffin 2 liderando o si así que ojito 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 lo que nos acaba de decir el profesor d'amble de oro lo puede estar y creyendo madre mía cuidado 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 considerando todo eso me parece que te has ganado 100 puntos para griffin dor madre mía donde voy a con 100 puntos para griffin dor madre mía eso no puede ser ya lo he dicho yo que todo esto puede cambiar os acordé como vamos a la copa de las casas no íbamos demasiado mal pues ojito nos ha dado el profesor d'amble 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 cien puntos esto aquí ya puede cambiar las cosas así que vamos a ver cien puntos vaya gracias cien puntos vaya gracias profesor d'amble 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 y no sólo estamos flipando claro llegó cien puntos no me lo puedo ni creer en los años en los años venideros piensa y como piensa en como tus decisiones afectan a los demás recuerda raúl nuestras habilidades no demuestran lo que somos nuestras elecciones lo hace podríamos hablar más sobre hielo maldito sobre mi hermano y las bóvedas malditas podemos y lo haremos el próximo año ok pues el segundo año más bien no disfruta de tus vacaciones de verano raúl pues aquí estamos dentro de la sala completado vale ahora sí que ya lo ha completado vamos a ver ojito el capítulo 10 ahora sí ya llegamos al último capítulo y se titula final del año tu primer año en tu primer año en Hogwarts ha llegado a su fin pero recuerda que cuando una puerta se cierra otra se abre interesante capítulo 10 capítulo 10 se titula final del año así que con una puerta se cierra otra se abre así que ya está empezamos el décimo capítulo ahora sí que lo empezamos y vamos a ver dirígete al gran comedor se termina otro año escolar y aún hay tanto para aprender es hora del banquete raúl sánchez gallego montero madre mía pues un capítulo mazo corto vamos a tener hoy por lo que estoy viendo no vamos a ver si tenemos pues sí en este capítulo va a ser hoy demasiado corto pues hemos empezado bien es el final de tu primer año en Hogwarts de vista las posiciones por la copa de las casas antes de graduarte o sea de misiones opcionales vamos a hacer un poco de misiones opcionales porque tenemos que ir a la posibilidad llega máximo del vamos a alimentar y a cuidar a nuestro escarbato ya que podemos ir así que pues vamos a darle a ver si puedo darle de comer a nuestro escarbato y hacer amistad con él pues sí es lo que yo tenía que hacer darle de comer por tres le vamos a subir afectuoso a nivel 3 ya le tendría que darle de comer a nuestro escarbato claro madre mía que bien se lo toma los escarbatos afectuoso a nivel 3 ya de nivel 3 perfecto y ahora vamos a ver le hemos subido afectuoso a nivel 3 tiene que subir ahora 34 nos dan 50 monedas y uno de energía perfecto hacemos amistad con él y 14 15 16 18 19 20 20 ha subido vale porque no pasa nada vale ya le hemos alimentado nuestro escarbato perfecto nos vamos de aquí vamos a ver vale el precio por lo que un por lo que es que no tengo por lo que claro no tenemos por lo que solamente tengo 4 de comida solamente busca alimentos para donde puede ganarlo busca alimentos para criaturas ir y la donde buscar alimentos de criaturas a ver si puedo jugar gobstoles al pasillo a a que puedo buscar alimentos para criaturas aquí en el pasillo a ok y me gano que me gano una copa o que me gano examinamos pensamos pensamos buscamos olemos luego también pregunta preguntamos buscar alimentos para criaturas ah escarbamos investigamos pensamos aquí hay algo más mirar alrededor evitar esto es lo del dragón no esto viene bien lo del dragón me viene bien echar un vistazo pues hoy no vamos a hacer hoy tampoco mucho así que pensamos echamos un vistazo hemos subido en hipógrifo buscamos revisamos y se acabó no hemos ganado cuatro puntos más no jorobes hemos ganado cuatro puntos más nos hemos ganado cuatro puntos más para griffindor madre mía vale vamos a ver ya tenemos esa misión opcional pero a ver he adoptado nada lo del hada lo tenemos que hacerlo ¿no? vale vamos a hacer lo que os acordéis de la tenemos que vencer a tus a tus primeros dos oponentes del club de duelo ya que hicimos hoy en nuestro primer duelo vamos a hacer lo que sería nuestro segundo duelo así que vamos al salón de duelos visitamos el club aquí está lo que sería la profesora Mago Nagal dos victorias vale vamos a ver qué oponente tenemos ahora Isabel de hombre de griffindor eh cuidado porque la valentía la tiene a nivel 3 empatía a nivel 2 conocimiento a nivel 1 3, 2, 1 mmm estamos con agresiva hemos perdido defensiva menos 10 puntos cuidado espelarmos que esto lo va a venir muy bien ahora ya también le vamos a quitar otros 10 puntos ya verás vale espelarmos 10 puntos menos defensiva vamos nos hemos ganado hemos ganado episquei eh petrificius totalus bombarda y cerao eh vale poción wingerworld vale pues nuestra es una alemana estamos jugando contra una alemana ayer fue creo que una una argentina ayer fue una una de argentina así que hoy nos toca una alemana así que sanado por dos turnos nos quitan 10 puntos agresiva hemos perdido bueno uff otro 10 menos 10 puntos espelarmos va a ser complicado el duelo este eh el duelo está siendo bastante complicado eh vamos por el minuto 13 oh cuidado eh cuidado eh cuidado que casi la ganamos ya eh ui 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 rictus empera menos 5 puntos pero voy a poder estás aturdido por un turno hay que esperar estás aturdido vale uff agresiva defensiva otra vez madre mía cuidado uff uff menos 10 puntos poción wingerworld no despelearmos ah no no pero si ya ganamos ya con un toque despelearmos ya ganamos ya no pues si con un toque despelearmos para tu casa amiga ya está hemos ganado segundo duelo que hemos ganado así que muy fácil ha estado de saber no dragón y club de duelo vamos a ver felicidades has ganado suficientes duelos para obtener el premio misterioso reconectamos y nos dan nos dan las gemas 10 gemas vale ok desafía a tus compañeros en el círculo de duelo gana para obtener un premio misterioso misión completada vea el saludo de duelo más 5 gemas más gana 25 duelo un buen turista sobre la importancia de practicar visitar el club de duelo para mejorar tus habilidades vamos a ver si hay algún evento evento espectacular orgullo de las casas podemos recolectar ¿no? vale recolectamos eh... perfecto no va a venir bien los libros misiones opcionales que tenemos gana 25 duelos yo lo de gana 25 duelos es complicado vale pues ojito llega la parte más importante llega la parte ya más importante que es la del duelo ya ¿no? amistad, vamos a ver las amistad uy tenemos agrid cuidado eh tenemos agrid rubius agrid nos hemos hecho amigos de agrid ahora ah pues que bien no se si puedo jugar no se si voy a jugar gobstones voy a ver si puedo jugar yo creo que si ¿no? vale eh... reserva natural a la mañana que pasa dos años vale ok torre del oeste casa del club del dragón mazmorras terreno del castillo piso inferior o este vale tengo que ir a piso inferior aquí estaría ya el gran comedor ¿no? pero no queda el gran comedor en este caso vamos a ver vamos a ir al patio a ver si podemos jugar gobstones ¿a quién invitamos a jugar gobstones? Penny Rowan eh... a ver Penny uff Penny es complicado eh cuidado Penny es complicada pero podemos hacerlo Ben ah mira con Ben si puedo ah pues mira pues voy a hacerlo con Ben ya que estoy buena suerte Raúl soy bueno jugando a gobstones siempre y cuando no me ponga nervioso juguemos Raúl eh... no te sientes mal si pierdes no mires atrás no ¿tú cómo era? esto será divertido no te sientes mal si pierdes no mires atrás ahí estamos primera pregunta éxito bien vale unamos al club de gobstones unámonos al club de... tomémoslo con calma ah... unámonos a... a los mortifagos vale no me ponga más nervioso y si el juego está maldito tenemos dos turnos hay que intentar ganar el duelo primer diamante buen juego Raúl lo habría visto venir si no me hubiera puesto tan nervioso gracias Ben creo que comienzo a entender el juego de gobstones un turno un turno y si pierdo ya nos tenemos amigos me da... esa pregunta tendría que ser en rojo es que no entiendo yo esa pregunta pues hemos ganado me venciste Raúl espero no sentirme tan nervioso en nuestro siguiente juego y con Ben creo que vamos a subir a nivel 3 ya eh tía puedo subir a nivel 3 con Ben ya eh pues que bien vale eh... ya tenemos ya esto ¿no? quieres ver un vídeo para obtener... no no quiero gracias vale pues... vamos a ver ojito pues estamos... vale ahora lo veo ahora lo veo ya la copa de las casas ahora ya... se viene el momento épico del canal vale nos vamos a ir aquí antes de ir... antes de ir ya al gran comedor ojito vamos a ver como vamos a la copa de las casas y os acordáis lo de los 100 puntos que nos han dado que nos ha dado el profesor Dumbledore ¿no? por hablar con él pues ojito bueno ahora hay que subir en empatía empatía nivel 6 conocimiento nivel 5 valetía nivel 5 vale bueno os acordáis de la... como íbamos en la copa de las casas ¿no? pues ojito tras 104 puntos tras 100 puntos que nos ha dado el profesor Dumbledore más 4 puntos que hemos conseguido nosotros eh... por buscar... cosas de... el tema de esto tras buscar cosas de... tras buscar comida que nos habíamos ganado 4 puntos pues ojito ¿sabéis quién se pone quién va a ganar la copa de las casas? pues los que hayáis votado ojito voy a hacer la... voy a hacer... voy a ver otra vez la encuesta antes de finalizar... antes de... ir al gran comedor y bueno eh... quien haya ganado... eh... quien haya votado a... con 43% que hayáis votado a Gryffindor os doy mi enhor... os doy la enhorabuena a los que hayáis votado a Gryffindor porque Gryffindor va a ganar la copa de las casas os lo dije Gryffindor va a ganar la copa de las... con 43% los que habéis votado a Gryffindor estaréis... estaréis demasiado contentos estaréis... estaréis... estaréis ahora mismo entusiasmados de que gane Gryffindor de que se gane Gryffindor la copa de las casas pues justo se la va a ganar Gryffindor la copa de las casas los que habéis votado los que habéis votado a Hufflepuff que habéis... a Hufflepuff Que habéis sido un 29% Bueno, estaréis suponiendo cabreados Y los que habéis votado un 14% A Ravenclaw y a Slytherin Pues muy mal Pero ojito, vamos a ganar la copa de las casas Con 483 puntos Estamos yendo Además estamos Estamos demasiado mal en la copa de las casas Y hemos remontado, así que vea tú por dónde Bueno, pues Gryffindor se va a proclamar campeón De la copa de las casas Con 483 puntos Segundo Se quedaría Slytherin Con 440 puntos Tercero Ravenclaw con 438 puntos Y Hufflepuff Último con 426 puntos Así que Vamos a finalizar nuestro primer año En Hogwarts, que ya llega a su fin Que somos creo que ya de nivel 8 Ya, ¿no? Sí, somos nivel 8 ya, sí Y además del dragón hipogrifo Drago casi nivel 2, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Uh Vale, pues vamos a ir ya Al gran comedor Y vamos a ver Ahora ya vamos a acabar ya Nuestro primer año En Hogwarts Así que vamos a ver ¡Qué nervios, por favor! ¡Qué nervios! Bueno, bueno, aquí están todos Ya se sabe que Están con las banderas De Gryffindor Digo Ya sabemos que va a ganar Ya sabemos que va a ganar La copa de las casas Estamos tan contentos que vamos Estamos hasta muy felices Bueno, dice el profesor Dumbledore Este año en Hogwarts Ha llegado a su fin Espero que hayan aprendido Mucho este año Porque sin duda Yo aprendí mucho de ustedes Basta de chácharas Basta de chácharas Tenemos un banquete que disfrutar Y una copa de las casas que otorgar Bueno, si podéis estar comprobando Las banderas que hay Que hay puestas Que está Las banderas que están puestas ahora Podéis comprobar Que las banderas que están puestas ahora mismo Sabéis de qué equipo es, ¿no? Obviamente de Gryffindor Porque Gryffindor se proclama campeón De la copa de las casas Además que habíamos tenido Un mal comienzo en Hogwarts Y ahora pues mira Vamos a acabarlo totalmente a lo grande Así que vamos a continuar Basta de chácharas Tenemos un banquete que disfrutar Y una copa de las casas que otorgar En cuarto lugar Está Hufflepuff Con 426 puntos Oye, ¿por qué hay En lo de la copa de las casas? ¿Pone que Hufflepuff Tiene más que Gryffindor? No lo entiendo yo Eso está mal Y Ravenclaw Se supone que es el peor de todos Hmm Hufflepuff sería el primero Gryffindor sería el segundo Slytherin el tercero Y Ravenclaw el cuarto No entiendo yo por qué Vale En cuarto lugar Está Hufflepuff Con 426 puntos Ahí está además la señora Hodge Creo que están todos En tercer lugar Está Ravenclaw Con 438 puntos En segundo lugar Está Slytherin Con 440 Y ojito que ahora se viene La mejor parte De todo el vídeo Vamos a ver Y con 483 puntos Gryffindor Madre mía Madre mía Madre mía Vamos Gryffindor se proclama Campeón de la copa de las casas Madre mía Ha sido Madre mía Desde que comenzamos en Hogwarts El domingo 28 De Bueno perdón En Gryff Perdón En este caso Nuestro primera En Hogwarts En este caso Entramos Se supone Que el domingo El domingo 31 de enero Y acabamos El domingo 28 de febrero Madre mía Se me ha pasado Entre Se va a pasar el tiempo volando Ya eh Madre mía Se me ha pasado el tiempo volando Eso sí Cuando grabamos los 5 capítulos Fue desde el viernes Desde el viernes 19 Hasta el lunes 22 Avanzamos que lo veas Y vamos Este fin de semana Sábado 27 Y domingo 28 Hoy domingo 28 de febrero Que hoy se acaba ya Nuestro primer año En Hogwarts Madre mía Ojito Se nos ha pasado además El tiempo Hasta volando Y todo Pero ojito Ahora nos vamos a irnos Al calendario de marzo Que mañana Comenzamos ya un nuevo mes Y ahora que ya El mes de marzo Pues va a ser Interesante ya Comenzar nuestro segundo año Así que Os diré las fechas Os diré Las dos fechas Para comenzar Nuestro segundo año En Hogwarts Así que Os diré antes De finalizar El vídeo de hoy Así que Vale Vamos a ver Y ahí estamos Los Gryffindor Por celebrar La copa de las casas Enhorabuena Gryffindor Ganadores De la copa De las casas Están todos Están el profesor Dumbledore El profesor Snape La profesora McGonagall El profesor Flitwick Y está la de Hufflepuff Es que no sé Cómo se llama La señora No me acuerdo Cómo se llama La de Hufflepuff Lo logramos Raúl Ganamos La copa De las casas Mira Hasta Ben Hasta Angélica Hasta Robert Y yo Estamos contentísimos De ganar La copa De las casas Y ahí estamos Vale Aquí podéis ver Lo que serían Los resultados De la copa De las casas Del año 1 Así que Gryffindor Gana Con 400 Gana Gryffindor La copa De las casas Del año 1 Con 483 Puntos Segundo Se queda Slytherin Con 440 Puntos Ravenclaw Se queda Tercero A 2 puntos Menos Ojito Que Ravenclaw Se podría haber puesto Segundo Si es verdad Ravenclaw Se queda Tercero Con 438 Puntos Y Hufflepuff Se queda Cuarto Con 426 Puntos Madre mía Pues bueno Nuestro primer año En Hogwarts Se nos ha pasado Hasta volando Y todo Bueno Yo me quedo Con lo importante Del primer año Que ha sido Enfrentarnos Las primeras clases Luego también Enfrentarnos El viernes 19 Bueno Me he equivocado Fue El viernes Bueno Fue El viernes 19 De febrero Que nos enfrentamos A Merula Snide En el Bueno Nos enfrentamos El mejor capítulo Que más lo reventamos Creo que No se si fue El No se si fue El duelo Que tuvimos Contra Merula Snide Creo que si fue Que el duelo Que tuvimos Con Merula Snide Llegó Como venimos A los 12 likes Que ese fue El mejor capítulo Que grabé Que ese fue Yo creo Que el quinto capítulo Y lo reventamos Que no veas Vale Vamos a ver Vamos a siguiente ya Y copa de las casas Del año 1 Y además Pues si ganabas Tú la copa Y si ganabas La copa de las casas Que en este caso La hemos ganado Nos dan de recompensa 100 gemas Así que Gryffindor Se lleva la copa De las casas Del año 1 Pero a saber Que puede pasar En el año 2 Que puede pasar En el año 2 A lo mejor Slytherin Ravenclaw Ravenclaw O Hufflepuff Se puede llevar La copa de las casas Del año 2 A saber que puede pasar Recolectamos Y bueno Nos dice El profesor Dumbledore Disfruten Del banquete De hoy Y diviértanse En sus vacaciones De verano Año 1 Completado Madre mía Perfecto Vamos a ver Toca en cualquier lugar Para continuar Pues ya hemos Se supone que Llemos acabado Nuestro Primer año En Hogwarts Madre mía Pues que bien Hemos acabado Ya nuestro primer año En Hogwarts Y ahora se viene El segundo año Ya eh Se viene Se viene Segundo año En Hogwarts Y tendría Que continuar Pero bueno Yo creo que vamos A continuar Hemos sacado Nuestro primer año Demasiado bien Y se que vamos Finalizar aquí Si quiero ¿No? Bueno Pues se supone Que nuestro primer año En Hogwarts Ha llegado ya A su fin Y nos hemos Proclamado Campeones De la copa De las casas Con 483 puntos Madre mía Madre mía La copa De las casas Es que se nos ha dado Al principio Que íbamos muy mal Íbamos bien Luego nos quitaban puntos Eh Nos quitaron Los 10 primeros puntos Acordes que En el segundo capítulo Nos quitaron Los 10 primeros puntos De Gryffindor Los tuvimos que recuperar Haciendo clases Eh Hasta que al final Hemos hablado hoy Con el profesor Dumbledore Y madre mía Nos ha dado Con mínimo 100 puntos Para ganar La copa De las casas Madre mía Bueno Mínimo Con 464 puntos Hemos quedado Eh Vamos a ver Vamos a continuar Yo creo que Y si Aquí vamos a dar Por finalizado ya El capítulo 10 Así que Madre mía El último capítulo De Hogwarts Pues amigos El último capítulo De Hogwarts Llega a su fin Ya Estamos ya en el año 2 Madre mía Pero bueno Como iba a comentar Llegamos a nuestro Primer año Así que Pues vamos a dar Por finalizado Lo que sería Pues el décimo Capítulo De la serie Del juego De Harry Potter Hogwarts Mystery Que espero Que lo reventéis A muchos Likes No lo merecemos Que además Hoy es un capítulo Para reventarlo Además Bueno No hemos hecho Grandes cosas Hemos hablado Con el profesor Dumbledore Que vamos Que hemos hablado De Hemos hablado De sobre la Sobre la visión Que tuvimos Eh Además nos ha dicho Que Nuestro primer año Pues el Hogwarts Ha estado Ha estado mal Para nosotros En este caso Desde que llegamos Nos hemos metido En muchísimos problemas Y hasta que al final Hemos sabido tirar Hemos sabido tirar Adelante Y vamos Y es que nuestro primer año En Hogwarts Ha sido Ha sido Que no lo veas Ha sido bastante complicado Para nosotros Momentos buenos Momentos malos Eh Si yo tengo que elegir En un buen momento Me quedo con el duelo Que tuve contra Merula Snidey Pero luego también Me quedo también Con otra parte La de ganar La copa de las casas Eso es el Eso también lo que me llevo Ya de Hogwarts Así que Así que El año 2 Se supone Que va a comenzar Ahora Voy a comentar Ahora lo siguiente Ojito Se supone que el primer Fin de semana Del mes de marzo Se va a ver Modificado Que quiere decir esto Que el primer fin de semana Pues se supone Que voy a volver A hacer directos De la Monash Con amigos Y suscriptores Van a regresar Otra vez Los directos De la Monash Porque se supone Que acabo de perder Dos suscriptores Ahora en Youtube Y ahora tengo Como mínimo 1.389 1.389 Suscriptores Los he perdido No se por qué Pero He perdido Dos suscriptores Así que Pero bueno A mi me va a dar igual Porque este canal Sigue creciendo aún Bueno Se supone Que el sábado 6 de marzo No vais a tener Vídeo Se supone Porque he quedado Y no voy a poder Hacer directo Porque vamos Los directos Se supone Que empiezo A las 3 de la tarde Y lo acabo A las 7 y media Empiezo a las 3 de la tarde Y acabo A las 7 y media De la tarde Hora española Y bueno Pues en este caso Solamente va a haber El directo Del Amunash Con amigos Y suscriptores El domingo 7 de marzo El domingo 7 de marzo Y os preguntaréis ¿Cuándo va a regresar Harry Potter? La serie del juego De Harry Potter Hogwarts Mystery Pues se supone Que Harry Potter Regresaría El sábado Tenemos Los primeros capítulos Del año 2 El sábado 13 Y el domingo 14 de marzo Así que apuntaroslo bien En el calendario Porque yo pues acaso Voy a hacer un pequeño Recordatorio En la comunidad De Youtube Y bueno Pues vamos a dar Nos dan además De recompensa 120 de monedas Y 60 de experiencia Madre mía Pues nos ha pasado El tiempo volando En Hogwarts Desde que empezamos El domingo 31 de enero Y acabamos Hoy 28 de febrero Madre mía Pero es que Nos ha pasado El tiempo volando Madre mía Hicimos Los dos primeros capítulos El sábado 30 de enero Y el domingo 31 de enero Pero más bien El 31 de enero Es cuando entramos Ya a Hogwarts 31 de enero Luego el primer fin de semana Del El primer fin de semana Del mes de febrero Que fue El Primero Segundo Segundo Y el tercer capítulo Luego Segundo Segundo Tercero Cuarto Vale Es el Sábado 6 de marzo Bueno El sábado 6 de febrero Y el domingo Cuatro Y el domingo 7 de febrero Fue El tercero Y el cuarto Y luego El quinto capítulo Quinto Sexto Séptimo Y octavo Llegó El viernes El viernes 19 de febrero De febrero Llegó el quinto capítulo Y ese fue El que más os gustó Que fue El duelo que tuvimos Contra Merula Sniddy De Slytherin Que la ganamos Además de que Estuvimos además Sufriendo demasiado Y luego Pues luego El sábado 20 Y luego Pues el sábado 20 Creo que fue Bien El domingo 21 Bueno Fue el sexto Capítulo Fue el domingo 20 Bueno El domingo El sábado 20 de febrero Fue el sexto Capítulo El séptimo Capítulo Fue el domingo 21 El lunes 22 El lunes 22 de febrero Que fue El octavo Capítulo Ayer Sábado 27 de febrero Que fue El noveno Capítulo Y hoy Domingo 28 de febrero Pues hemos llegado Ya lo que sería Al último capítulo Al último capítulo De nuestro Primer año En Hogwarts Así que Ahora tenemos Unas vacaciones De verano Totalmente largas Y hay que venir Con fuerzas Para nuestro Segundo año En Hogwarts Así que Además de que Rowan Va a buscar Información Sobre Sobre el tema Sobre el tema De las bóvedas Malditas Y aparte Empezaremos Las pruebas De Quidditch Ya en nuestro Segundo año Ya comenzamos Las pruebas De Quidditch Así que Pues bueno Amigos Amiguitos míos Vamos a dar Por finalizado El décimo Capítulo De la serie Del juego De Harry Potter Hogwarts Mystery Bueno amigos Si os ha gustado El décimo Capítulo De la serie Del juego De De la serie Del juego De Harry Potter Hogwarts Mystery Dar like Suscribiros Para más Y hasta el viernes Bueno Y hasta el domingo 7 de marzo Voy a hacer directo Del Ammonas Con amigos Y suscriptores Sobre las 3 En punto Hora Española Además ese día A las 4 y cuarto Estaremos siguiendo Lo que sería El derbi Madrileño Entre el Atlético Del Madrid Y el Real Madrid Así que ojito Que el Real Madrid Se va a tener que jugar Contra el Atlético De Madrid En el Wanda Metropolitano Y luego Nuevas fechas Para El comienzo Del segundo año En Hogwarts Va a ser El sábado 13 de marzo Y el domingo 14 de marzo Esos son los dos Primeros capítulos De nuestro segundo año En Hogwarts Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!